Este departamento del Ministerio de Hacienda tiene que hacer un estudio económico para hacer la recomendación y su recomendación a CONFUTUR fue muy claro, esto no tiene sentido. El propio hecho de proponer un nuevo aeropuerto, yo lo veía como si uno estuviese planteando el construir un nuevo aeropuerto en Boca Chica o de construir un nuevo aeropuerto en Moca, yo estoy consciente de una cosa, un aeropuerto no es un supermercado, no es lo mismo invertir en un supermercado que invertir en un aeropuerto, aun fuese un aeropuerto privado, pero aun siendo esto, el Estado hoy en día está en una situación después del COVID, le hace más falta utilizar esos 4 mil millones de pesos, no para financiar un proyecto que parece no se sostiene y utilizarlo mejor en el sector de la salud. Cuando se plantea la posibilidad de meter un poco más de 4 mil millones de pesos de exoneraciones frente a una tasa de retorno tan pobre y con el riesgo adicional de que como esos incentivos que se estaban entornando existía una alta probabilidad de que acciones legales hicieran extensivo esos beneficios a otros aeropuertos privados, no había forma de justificar económicamente desde el punto de vista del costo de los incentivos y del costo-beneficio, el beneficio no era suficiente para justificar este costo. O sea que tenía mucho más sentido para el Estado tomar esos 4 mil millones de pesos e invertirlo en algo que no es ese aeropuerto internacional de Bávaro. No al aeropuerto de Bávaro.